Bueno, nosotros sabemos que el caso puntual de una de las empresas que nosotros estuvimos visitando en Estados Unidos, que es Red Chamber, tiene intenciones de hacer las inversiones que realmente todos pretendemos y queremos para la ciudad, especialmente que Alpesca vuelva a ser la gran empresa pesquera que fue en su momento, pero el grupo inversor necesita también el marco legal y las garantías para que ellos puedan hacer las inversiones en nuestra ciudad. Hoy por hoy es la empresa que se hizo cargo de la expropiación, pero aún no tiene las garantías ni la certificación pertinente como para que ellos puedan seguir haciendo las inversiones en Madrid. Y no es por falta de predisposición de voluntad ni por una cuestión económica y financiera, simplemente son garantías legales que los empresarios quieren tener. Y la verdad, que nos guste o no nos guste, pero tienen una cultura en lo laboral y en el trabajo que es muy distinta a la que nosotros los argentinos podemos tener. Entonces, no se hacen las cosas por ahí, hablando vulgarmente, colgada de los pelos, sino que buscan hacerla en un contexto y en un marco adecuado en el cual se le den las garantías de que lo que invierten tiene continuidad en el tiempo. Y no solamente hablando del rubro de la pesca, están dispuestos a hacer inversiones, no solamente el grupo Red Chamber, sino otros grupos empresarios que hemos estado conversando, de cualquier índole en nuestra ciudad. Así que simplemente los resultados van a depender en su mayoría de las decisiones que nos pueda acompañar el gobierno provincial para poder motivarlos a que vengan a nuestra ciudad. Yo soy muy optimista y creo que a veces, y me involucro también, la chatura que podemos tener como funcionarios públicos o políticos, nos tiene que hacer rever ese tipo de situación para poder empezar a ver un poco más allá en el corto o mediano plazo. Y más allá de las crisis institucionales, socioeconómicas que nos puedan tocar atravesar a las instituciones públicas, creo que nosotros debemos poner funcionarios que realmente estén abocados a la gestión de nuevas inversiones. Y como nosotros la hemos podido ir a hacer como intendente de la ciudad, invitado al país del norte, creo yo que el gobierno provincial tiene que también, en algún momento, dejar un poquito de lado que se ocupen distintos funcionarios del día a día para empezar a buscar nuevas inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo. Que no es un imposible y son acciones muy ciertas y realizables en el corto plazo, pero si no hay gestión o no hay predisposición o voluntad o gente que se aboque de lleno a ese tipo de gestiones, es muy difícil que puedan llegar. Gracias.